Libertad y democracia es que cuando alguien enferma tenga oxígeno y tenga una sanidad decente. Libertad y democracia es que cuando un niño de Villa de Salvador entra a su escuela tenga la misma educación de calidad que la de un niño de Miraflores. Tener las mismas oportunidades que todos es un derecho. Tuvieron 200 años de oportunidades para chicar las brechas entre nosotros. Y no han cambiado nada. Yo también aspiro a un futuro diferente. Soy joven y quiero una oportunidad. Y la quiero para todos los que como yo aún creen en este país. No soy terrorista. Soy una muchacha con sueños. Griten y que todo el Perú los escuche. ¡Fujimori nunca más! ¡Fujimori!